¿El ex vicepresidente de Google presentó todo su amor por el iPhone? Te lo contamos en este Express. Lo de a continuación es un comentario un tanto chocante para toda la comunidad de Android, única y exclusivamente porque proviene del ex vicepresidente de Google, Vic Gundotra, quien trabajó en la compañía hasta el 2014 contó en su cuenta personal de Facebook que si quieres tomar buenas fotografías en un teléfono debes tener un iPhone y no un Android. Eso porque estuvo probando la opción de retrato que tienen los últimos teléfonos de Apple, cuestión que hasta lo hizo dejar de lado su cámara profesional en casa. ¿La razón de estas declaraciones? Gundotra culpa a la neutralidad de Android. Como el sistema operativo debe quedar por igual para todos, si una compañía innova en cuanto a la cámara para la convergencia entre el hardware y el software, esto podría tomar años en implementarse ya que debe convencer a Google para que implemente este desarrollo. Entonces, según Gundotra, Apple no tiene estos problemas. Ellos simplemente actualizan su software a medida que van evolucionando. Mira este y todos los capítulos de El Express en ohmygeek.net. Chao.